Dispazo cargando. ¡El chispazo está disponible! ¡Portador enemigo activo! ¡Deténlo! Se acerca un portador enemigo. Portador enemigo neutralizado. ¡Cargando el chispazo! ¡Ha llegado el chispazo! ¡Tu portador tiene el chispazo! ¡Tu portador se está metiendo en la zona! ¡Tu equipo ha prendido la grieta enemiga! Llega munición pesada. ¡Chispazo cargando! ¡Cargando! ¡Tienes munición pesada! ¡El chispazo está disponible! ¡Detén al portador enemigo! Portador enemigo cerca. ¡El portador enemigo ha caído! ¡Cargando el chispazo! ¡Cargando el chispazo! ¡Chispazo preparado! ¡Cógelo! ¡Los enemigos tienen el chispazo! ¡Deténlo! ¡Se acerca un portador enemigo a la grieta! ¡Portador enemigo detenido! ¡Chispazo cargando! ¡Cargando el chispazo! ¡Cargando el chispazo! ¡Ha llegado el chispazo! ¡El enemigo tiene el chispazo! ¡Se acerca un portador enemigo! El portador enemigo ha caído Tu luz es más fuerte que esto Demuéstralo Cargando el chispazo La derrota es inminente El chispazo está disponible Detén al portador enemigo Portador enemigo avanzando Tienes más potencial, guardiana No te rindas 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 Grieta Equipo alfa El chispazo quemará la grieta Y tus enemigos arderán Chispazo cargando Chispazo cargando Ventaja No te rindas No te rindas No te rindas Ventaja perdida ¡El enemigo prendió tu grieta! ¡Cargando el chispazo! ¡El chispazo está disponible! ¡Los enemigos tienen el chispazo! ¡Deténlos! ¡Portador enemigo cerca! ¡Demasiado tarde! ¡Tienen tu grieta! ¡Chispazo cargando! ¡Ha llegado el chispazo! ¡Ah! ¡Baja doble! ¡El enemigo tiene el chispazo! ¡Portador enemigo avanzando! ¡El portador enemigo ha caído! ¡Cargando el chispazo! ¡El chispazo está disponible! ¡Detén al portador enemigo! ¡No! ¡Se acerca un portador enemigo a la grieta! ¡El enemigo prendió tu grieta! ¡Ah! ¡Chispazo cargando! ¡Ha llegado el chispazo! ¡Portador enemigo activo! ¡Deténlo! ¡Portador enemigo cerca! ¡Basta! ¡Esta batalla no tenía rival! ¡Demasiado tarde! ¡Tienen tu grieta! ¡Munición pesada en camino! ¡Os han superado en esta ocasión, guardiares! ¡Pero la victoria se consigue con perseverancia! ¡Pero la victoria se consigue con perseverancia! Pero ya no tengo помощe este zapaterimario! ¡Pero la victoria se consigue con perseverancia! ¡Pero la victoria se consigue con perseverancia! ¡Em ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chispazo cargando! ¡Chispazo preparado! ¡Cógelo! ¡Defiende al portador! ¡Tu portador avanza! ¡Crieta enemiga prendida! ¡Cangando el chispazo! ¡Llega munición pesada! ¡El chispazo está disponible! ¡El enemigo tiene el chispazo! ¡Portador enemigo cerca! ¡Polición pesada disponible! ¡Portador enemigo neutralizado! ¡Chispazo cargando! ¡Ha llegado el chispazo! ¡Portador fuera! ¡Sigue adelante! ¡Tu portador se está metiendo en la zona! ¡Portador derribado! ¡Cangando el chispazo! ¡El chispazo está disponible! ¡Portador enemigo! ¡Detena el portador enemigo! ¡Portador enemigo detenido! Dispazo cargando. Quedan 5 minutos. Dispazo preparado. Cógelo. Tu portador tiene el chispazo. Se acerca un portador a la grieta. Han derrotado a vuestro portador del chispazo. Cargando el chispazo. Ha llegado el chispazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Por favor, enemigo activo! ¡Deténlo! ¡Portador enemigo avanzando! ¡Demasiado tarde! ¡Tienen tu grieta! ¡Chispazo cargando! ¡El chispazo está disponible! ¡Portador fuera! ¡Sigue adelante! ¡Han detenido a vuestro portador del chispazo! ¡Cargando el chispazo! ¡Chispazo preparado! ¡Cógelo! ¡El enemigo tiene el chispazo! ¡Se acerca un portador enemigo a la grieta! ¡El portador enemigo ha caído! ¡Chispazo cargando! ¡Chispazo cargando! ¡Está bien! Los enemigos tienen el chispazo. ¡Deténlos! Cortador enemigo detenido. Solo quedan 10 segundos. Has luchado con el corazón, guardiana. Su derrota fue inevitable. Gracias por ver el video.